este canal participa en el programa y el creator network hola bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los verdes como ya estáis viendo estamos de construcción y no va a ser algo que sea una casita no no algo típico no vamos a hacer porque la verdad viris ahora vamos a empezar el reto de not so very siendo un chef y me apetecía muchísimo construir un restaurante vale tengo que decir una cosa este no es el restaurante que voy a utilizar en not so very pero también he construido uno porque vacía mucha ilusión hacer el mío propio y sobre todo utilizando un kit muy especial que fue el de bistro era uno de los kits que yo creo que son de mis favoritos los que más me han gustado y no le ha aprovechado al máximo he dicho tengo que hacer una construcción con este sí o sí bueno antes de continuar hablando así que decir es una cosa esta construcción es sin contenido personalizado no tiene nada de nada lo vais a tener subido en la galería desde ya o sea que podéis descargarlo y además lo voy a subir a otra plataforma para que todos aquellos que bueno que no tengan el juego muy muy legal por decirlo de alguna manera también podéis descargarlo y justamente pues tener esta construcción vale lo importante sobre todo que es que podéis tener restaurante chicos necesitáis el pack de tener restaurante de salir a cenar y también el kit de bistro vale a ver yo recomiendo que lo tengáis y más ahora que estamos de oferta con los sims porque a ver es uno de los packs que os va a dar mucha jugabilidad ya lo sabéis tenéis todas las guías de cómo llevar los restaurantes así que ya no falta nada para seguir con eso vale bueno a ver hablando de la construcción me quiere inspirar algo parisiano me he comido la olla como una catedral porque realmente yo no sé ni qué estaba haciendo aquí en el tejado yo tenía una idea en mente y es que no me acababa de salir bueno al final he hecho un cuadrado vacío y ha quedado así blanquito que al final no está nada y nada mal lo he hecho en todo el medio de la ciudad de windenburg o sea que birdies vais a tener aquí bastante movimiento de sims yo os aconsejo que lo pongáis aquí porque es que así os van a venir mucha más gente vais a ganar más dinero y sobre todo vais a estar más divertidos si ponéis el mod de carl yo creo que todavía estará mejor porque así podéis controlar los chefs es camareros y ser de todo y no solamente pues dar la bienvenida a lo que sería los invitados bueno estilo del restaurante a ver es parisiano así bueno de estilo un poco lujoso que es justamente lo que tenemos en el kit de bistro y sí que también lo he puesto todo de color azul porque ya sabéis birdies que mi color favorito es el azul tenía que darle este toque es muy elegante la verdad o sea queda muy bien con cualquier cosa que nosotros pongamos he puesto azules blancos y también maderas que ahora lo veremos todo por dentro novedad que he hecho yo en esta construcción a ver normalmente cuando hago un edificio que sea una tienda o que sea un restaurante suelo dedicarme a hacer el edificio pero no hago nada más que no sea del interior pues esta vez es diferente chicos habéis visto que he puesto una plataforma afuera que por cierto la puse después de construir el edificio y me volví loca literal para volver a poner fue una locura si tenéis que construir construir primero las plataformas bueno esta plataforma para qué es pues porque quiero poner una especie de terraza y que los sims puedan tomar cosas ahí afuera vale que no solamente pues sea adentro porque aparte el edificio como es tan chiquitito no nos daría para muchos sims dentro por eso he hecho la parte exterior sí que también me he fijado mucho que las construcciones así parisianas pues tienen mucho toques así como verdes en la parte pues de las ventanas de bueno debajo de las ventanas debajo de los balcones y esto pues da un toque bonito y romántico así que al final yo creo que este es un restaurante también en el que podéis llevar a vuestros sims a que tengan citas que se enamoren y sobre todo pues intentar conocer a sims nuevos porque siempre hay sims nuevos por todo el mundo y siempre estamos buscando pareja y siempre estamos buscando tener hijos y de todo vale entonces con todo eso lo podéis hacer aquí en este súper mega restaurante lo he decorado por todos los sitios no solamente la fachada de delante que es lo que normalmente se hace se hace lo de delante después dice mira lo de detrás ya vendrá y que quede como quede no esta vez lo he decorado todo así que yo creo que es una de las mejores decoraciones que he hecho y sobre todo sin cc que para mí eso es muy y muy difícil y hablando de los kits ahora que estoy diciendo que he utilizado el kit de bistro a ver chicos el kit de creadores a ver ya sabéis mi opinión la verdad es que no he sido muy fan de lo que han lanzado hasta ahora esperemos que más adelante pongan cosas que estén mejor la verdad porque es que claro yo me descargo mucho cc y me esperaba que estos creadores de contenido hicieran cc bueno oficial en los sims como el que yo me descargo y me chocó un poco que bueno si habían cosas que realmente me gustaba pero me chocó un poco que no fuera exactamente igual veremos a ver qué es lo que se vienen en los próximos kits sí que otra de las cosas que me habéis comentado que los kits de creadores cuando los instaláis y los compráis nos aparece la ventanita con todos los objetos que incluye cuando iniciéis el juego esto puede ser quizás porque no acaban de ser oficiales del todo porque no los crean el juego de los sims sino que lo crea pues gente externa los que han pagado puede ser por eso vale así que bueno yo lo comento aquí por si alguno más se lo preguntaba a ver qué os parece la terracita que he montado qué os parece yo creo que es bastante mona y es bastante cuqui es parisiana a ver truquito de la galería lo conocéis muchos os he hablado muchísimo de ello podéis encontrar todos los elementos de debug yo normalmente lo utilizo sobre todo para buscar pociones buscar peces buscar cosas de colecciones que me cuesta muchísimo o cosas de decoración por ejemplo aquí he puesto fences que son vallas y me aparecen vallas que son súper y súper bonitas que no encontramos en el modo de construir y que están siempre en el debug o sea yo creo que deberíamos de aprovechar todos los elementos que nos da el juego y menos mal que hay gente maravillosa que todo esto lo va colgando en la galería en menos mal bueno esta sería lo que es la entrada me comí mucho la olla porque quería algo que bueno separará toda la parte de cafetería de la entrada porque a ver si tú estás comiendo en un restaurante tú no quieres estar viendo al lado cómo están haciendo todos la cola y cómo están pidiendo cómo están esperando realmente pone muy nervioso sobre todo también a la gente que está comiendo como diciendo los de la cola me están mirando como como entonces quería hacer algo separatorio pero eso no me acaba de gustar mucho así que al final acabo poniendo pues unas plantitas y unas flores ahora veréis que queda muchísimo más mono el restaurante tiene otra puerta por el lateral porque os digo una cosa chicos y los camareros tienen que salir por la prueba por la puerta principal para servir los platos para ir a tomar nota yo creo que eso va a ser un jaleo vale que van a entrar salir sin por todos los lados y aparte que iban a perder tiempo lo que a nosotros nos interesa es que los sims hagan todas sus entregas lo más rápido posible para que nuestros comensales pues no se enfaden por eso he puesto dos puertas también banquitos porque desde que tenemos la nueva expansión de viva el amor la verdad que hay muchísimos sims por los solares que se ponen a mirar las estrellas a explorar todo el cielo se ponen en modo romántico y estas cosas y entonces yo he decidido poner estos banquitos porque al final ese ambiente pues queda muy muy bonito así así que hay que aprovechar todos esos sitios todo está decorado como ya estáis veis por el lado por detrás por delante por todos los sitios hasta incluso le he puesto una farolilla bueno todo esto es el exterior ahora veremos todo el interior como lo hemos acabado decorando porque lo he hecho azul como no de color azul en un principio no sé por qué se me había ido la olla y quería poner uno de esos vaters que son un poco antiguos que se tienen que agachar después dije bueno va vamos a hacer aquí unos individuales pero me di cuenta que no tenía espacio no había sitio que maravilloso es seguro que se ha pasado a vosotros también lo importante es que no me he olvidado del baño porque es una de las cosas que normalmente siempre se me olvidan así que al final este baño es para sola una persona y que hagan cola que se esperen que no beban tanto bueno sí que beban tanto porque queremos que consuman y que nos den gasto pero que vengan que hayan hecho pis de su casa porque aquí solamente hay un lavabo es moderno o sea es súper bueno moderno es lujoso por decirlo de esa manera sobre todo con los toques azules yo creo que el toque azul le da ese toque de lujoso diferente entonces he puesto también toda la parte de la barra de bar sobre todo para los que tengáis el mod de cars os va a venir maravilloso porque así los sims no se desesperan tanto esperando a que les traiga la comida se toman aquí unas bebidas y además consumen o sea tú vas a ganar dinero así que tiene la zonita de bar y justamente si está al lado de los lavabos sí y justamente al otro lado tengo una pequeña cocina donde van a estar trabajando pues bueno todos los chefs y van a estar sirviendo los platos lo bueno de este restaurante que al ser pequeño los camareros se van a mover muy fácil y van a entregar los pedidos muy rápido solamente tenemos dos puestos de chefs así que sólo podemos contratar dos es que no hay espacio para más no podía poner más sino los chefs no iban a poder trabajar eso sí yo creo que en cuanto a decoración pues tiene de todo estaba sonando el teléfono de mi casa así cosas que pasan cosas que pasan aquí cuando te pones a grabar un vídeo que llama gente inesperadamente bueno entonces a ver tenemos zona de bar zona de lavabo la zona también donde van a cocinar pues nos falta donde van a comer de forma interior entonces he puesto una zona que sería para butacas que es un poquito más grande de hecho cuando la empecé a construir la mesa pensé pensé wow pedazo de butacas para una mesa tan pequeña pero es que no nos habían dado otra mesa con este kit me di cuenta que hacía falta tener una mesa un poquito más grande bueno esa zona con las butacas grandes es que me recuerda como que es una cena una comida de empresa o sea queda súper y súper chulo después también pensé que habría que separar que separar un poquito esa zona y hacerla un poco más privada como si fuera una zona VIP entre comillas cuando bueno aunque realmente los sims van a ponerse a donde les dé la gana o sea que seguramente se sienten ahí una pareja de dos o de uno y en los otros estén todos apilotranados porque a veces pasa detallito que tienen las mesas pues tienen una pequeña lámpara esto sí que viene en el kit y yo creo que me parece súper bonito porque hasta ahora poníamos una rosa o una flor y ahora al poner la lámpara pues le da un toque chic y bastante diferente entonces al poner la lámpara me di cuenta que teníamos mucha luz en el interior pero no en el exterior digo aquí hay que iluminarlo todo hombre aquí tenemos que hacer la premio estrella y por eso puse todo lleno de farolillos por alrededor de la fachada bueno birdis este sería el resultado la verdad este es nuestro pequeño restaurante totalmente funcional lo he estado probando he conseguido las cinco estrellas en él así que yo creo que vosotros también podéis conseguirlo no vais a tener problema ninguno y mirad qué bien que trabajan todos mitches verdad bueno solamente a ratos así que birdis aquí tenéis ya la super construcción la tenéis subida a la galería la tenéis subida en otro servidor vale todo está en la descripción con mi nombre de la galería y todo para que podáis tenerlo sobre todo déjame aquí en los comentarios qué os ha parecido me gustaría conocer también la opinión sobre este kit qué os parece a vosotros porque la realidad es que creo que es uno de los mejores que tenemos hasta ahora y no lo hemos aprovechado del todo y sobre todo birdis déjame un grandísimo like porque si esto se peta likes es porque queréis más construcciones aquí en el canal vale y entonces eso es algo que tengo que hacer más a menudo para todos vosotros bueno yo me despido ya y sí que nos vemos en el siguiente vídeo adiós